Mi motivación es conocer el mundo a través del ejercicio de la fotografía, que no es un ejercicio nada más de registro, sino de interpretación del mundo. En general, lo que hago es fotografía combinada con este abordaje sociológico. Primero, lo que me interesa son los temas sociales, culturales. Me interesa el mundo afuera de mi estudio. Entonces, un poco lo que hago es eso, ¿no? Es construir en imagen estos espacios que ya no están, pero que existieron. Entonces, a través de este ejercicio, yo proveo al espectador de estas imágenes que a mi juicio son necesarias.